hola que tal amigos saludos de todos de youtube de todas las páginas que nos ven aquí los invito a suscribirse al canal y pues aquí paso a saludarles un ratito he tenido un poco de trabajo trabajando en el carnaval y pues quiero invitar a todos a suscribirse a suscribirse activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos pues hoy voy a subir un vídeo nuevo del carnaval aquí donde estuve trabajando igual pues quiero mandar un saludo a mi amigo a juanito que vayan a suscribirse aquí voy a dejar su link para que se pueden escribir ahí abajito y pues no olviden activar la campanita a suscribirse dejar sus comentarios y darle like siempre a los vídeos para que no se pierdan ninguno y pues igual que me comenten aquí abajito que el vídeo que les refería que suba y pues aquí les vamos saludando soy el vídeo Emanuel así que saludos amigos a todos por allá saludos a todos así que que comience el vídeo bajo hasta el suelo y no pido perdón papi quítame el sol tremenda fritanga por si tiene hambre quiere mi amor tu sicaria te pongo fin quítame el... torno a todos un marrano Yo escucho el grito ¿Dónde están los mamones? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Para gritarles ¡Eso mamona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Oh! ¡Alte! ¡Basta! ¡Basta! ¡Guay! ¡Guay! ¡Dónde está prendido ahí? ¡Es el show! ¡Es el marido! ¡Es el marido! ¡Paposo! ¡Adiós! ¡Paposo! ¡Paposo! ¡Guay! ¡Como suelta a favor! ¡Paposo! ¡Vámonos para allá! 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 ¡Gracias!